Estoy pendiente a todo lo que haces, ya no sé Si estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Pasaste a ser una necesidad Lo que yo sé, eso no es amar Ven, 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 ven Siéntate, tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me cuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Y no te voy a negar, la culpa mía también Estuve toda la noche maquinándome Estoy perdiendo mi foco, viendo toda nuestra foto Diciéndome, estoy perdiendo a mi loco Loco, yo sí que te amo, pero todo tiene un límite Y yo tuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo he Y donde no te quieren es mejor que tú te quites Seguir intentando te va a dejar más triste Ya perdí la confianza Hoy tiro la toalla ¿Por qué no te voy a negar? Será mi culpa que me acostumbré Dejé que me acostumbré Dejé que me cuidara y me despuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Hey Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc